muy buenas tardes casi noches donde es desde donde sea que estén mirando hoy tenemos un descubrirte más súper especial así que vamos a invitar a Daniela Evilla que nos va a estar contando un poquito acerca de la cata del aceite de oliva y yo sé que va a ser de un tema de muchísimo interés de parte de todo nuestro público así que vamos a estar esto va a ser una serie de lo que llamamos descubrirte más que son entrevistas son charlas que tienen que ver con cosas que no son exactamente del mundo del té pero que sí tienen que ver con algo relacionado al mundo del té o la cultura del té así que este es el descubrirte más número 10 hace varios meses que no hacemos nuevos descubrirte más o post page en podcast visual pero se vienen muchos y especialmente antes de nuestra competencia anual de tés artesanales que este año va a ser desde toda la región queremos entrevistar a otros profesionales del mundo del aceite de oliva del mundo del vino del mundo del café y de otros otras bebidas y comidas gourmet que cómo es la forma que ellos a nivel mundial a nivel regional estandarizado o particular cómo analizan lo que es la calidad de esos alimentos o la calidad de esas bebidas así que eso va a ser el tipo de charla que vamos a tener hoy con daniela que ella justamente ahora la vamos a presentar pero tiene su página en instagram que es la escuela latinoamericana de cata así que la vamos a estar invitando felices de haberlos conocido acá por las redes y quizás en algún momento en vivo también allá en mendoza la provincia de mendoza argentina donde ellos están qué tal hola ryan cómo estás todo bien gracias por el tiempo hoy muy bien qué bueno no gracias a vos por la invitación la verdad que nos encantó junto a la que es mi socia la verdad cuando cuando le contaba muy lindo intercambiar conocimientos del mundo del té y el aceite que son dos productos que consumimos mucho tal cual tal cual y por ahí está como un poco de moda el mundo del té en este momento más que nada desde los blends y los saborizados nosotros ahí tratando de abrir camino para lo que son los tés puros de origen pero es algo relativamente desconocido para algunos países de latinoamérica hay costumbre de tomar té pero cuando uno está enfermito o algo aromático un blend un saborizado como todos usamos aceite de oliva o ir al saquito por ahí o el peor aceite de oliva viste que por ahí es de la verdulería y uno dice no qué es eso no es aceite creo que se puede comparar el saquito con el aceite de la verdulería me imagino no soy muy conocedor pero fui a mendoza hace dos años de vacaciones y aparte de recorrer obviamente bodegas fuimos a algunos lugares de aceite de oliva que yo sabía que era todo un mundo conocí una señora que hacía competencias de cata de aceite de oliva en España y era una novedad para mí te confieso que era algo que yo uno siempre puede suponer que siempre hay una industria seria y profundizada y mucho más allá en cuanto a su desarrollo de análisis de calidad de lo que uno está al tanto así que te comento estamos por hacer una segunda competencia de cata de tés artesanales que hace muchos años, 5 años que estamos trabajando con los productores de té en Argentina tratando de analizar sus tés como egresados de nuestros cursos de cata de té como para darles una devolución a esas familias que producen té artesanal y que están incursionando hace poco tiempo y también como para darles consejos de cómo mejorar entonces en estos meses vamos a estar entrevistando a varias personas de otras bebidas y otros alimentos que no sean el té para dibujar paralelas entre lo que es una competencia de cata de tés puros y cómo nosotros le asignamos un puntaje a un té de una forma en una cata ciegas así que la charla de hoy va solamente hacia la sec de oliva pero queremos saber dentro de la industria seria ustedes están, contanos un poquito primero de qué se trata la escuela y de ustedes, a qué se dedican, dónde están y así después te hago un par de preguntas Bien, bueno, la escuela la fundamos con el INA que es mi socia, es ingeniera agrónoma también igual que yo, yo también soy ingeniera agrónoma las dos estamos especializadas en la parte técnica olivícola, asesoramos fincas en la parte técnica y a la vez trabajamos también en la parte de elaboración de aceite de oliva yo trabajo, para la empresa que trabajo tiene fábrica de aceite y estoy a cargo de la parte de calidad de la fábrica y el INA tiene su marca propia de aceite la cual es súper premiada a nivel mundial está dentro del ranking estuvo número uno en el nivel mundial del ranking y sí, competir con los aceites españoles es un montón y encima tener un buen lugar mucho más pero bueno pero bueno a la parte de calidad estamos especializadas en la parte de análisis sensorial y ya desde el 2017 decidimos fundar la escuela pero con el objetivo de capacitar consumidor porque las dos consideramos que si no tenemos un consumidor educado un consumidor que sepa de calidad es imposible que lo exija y hoy en el mercado hemos avanzado un montón y ya hay muchas marcas que tienen muy buenos aceites en sus botellas y góndolas pero esto es un trabajo de los últimos años en los últimos 10 años esto mejoró muchísimo y cada vez se va se va por buen camino se va por buen camino pero sigue siendo un crecimiento muy lento para la industria pero bueno todavía hay mucha gente que no sabe de calidad que busca aceites defectuosos que cuando le das un aceite de oliva virgen extra de buena calidad te dice que eso no es aceite de oliva que está cortado con aceites de girasol o que porque no le siente el gusto la troje ya vamos a hablar un poco de los defectos y todo pero no le siente si le gusta aceituna fuerte que buscan que les hace acordar al aceite que ellos consumían cuando eran chicos entonces es un caminito de hormiga pero que gracias a Dios con la escuela ya llevamos varios años educando mucha gente mucha gente que trabaja en fábricas que trabaja en restaurantes que son chefs aficionados que les gustan a cocinar les interesa el tema y se acercan a aprender por eso la verdad que el público que tenemos es muy variado y desde pandemia a los cursos volcamos al formato online entonces también eso nos permitió llegar a un montón de gente de otras provincias que antes no llegábamos porque nos limitábamos a cursos en San Juan principalmente nosotras dos somos de San Juan San Juan San Juaninas perfecto sí, San Juaninas y por ahí viajábamos a Mendoza Córdoba pero no mucho más de eso entonces ahora con los cursos online pudimos llegar a gente de todas las provincias bien entonces ustedes son fabricantes y educadoras y ustedes los aceites con los que trabajan y la fábrica con la que trabajan ¿está en Mendoza o está en San Juan? en San Juan en San Juan lo dije mal sí, sí, sí supuse que estaban en Mendoza y bueno bien por la aclaración son las provincias muy cerquitas pero nosotras estamos en San Juan las fincas que asesoramos y en las que trabajamos están acá en San Juan y la fábrica de Lina también bien buenísimo bien entonces los cursos que dictan online me imagino que debe haber sido todo un desafío hacer algo que es netamente presencial y tener que mandar me imagino que muestras de aceites de oliva a las personas que quieren cursar ¿cómo es esa dinámica? ¿cuántos aceites se canta en el curso? ¿cuánto dura el curso? el gran desafío fue no bajar la calidad del curso porque lo que nos gusta a nosotros es que el alumno termine con mucho entrenamiento que son cuatro clases son cortos pero queremos que terminen sabiendo distinguir entre un aceite defectuoso y uno sin defectos después que se acuerden o identifiquen el defecto eso es entrenamiento todas las catas de todos los productos requieren un entrenamiento en cuatro clases no van a ser expertos pero si van a tener los conocimientos básicos para distinguir entre un aceite defectuoso y uno que no lo es perfecto entonces lo que hacemos es enviar 18 muestras de frasquitos de 50 centímetros cúbicos o sea para algunos malos me imagino como nosotros mandamos test muy muy malos horribles para que aprendan si porque hace falta cuando catar los países no los quieren catar ya a la primera clase te eligen todo de malo y a la segunda ya ninguno quiere catar los defectuosos es como un cambio pero pero si hace falta catar los defectuosos para aprender los defectos y lo otro interesante que enviamos son cuatro frascos con patrones de defectos que son los defectos que están en el aceite en la intensidad muy alta para que el alumno cuando nosotros decimos bueno esta es la troje que huele a aceituna en conserva ellos tengan ese defecto y lo tengan lo vuelan y entrenen ese defecto está buenísimo ya voy a inscribir a todo el staff de Pei Chen para que para que hagan el curso ah bueno dale justo ahora el 17 de marzo comenzamos una así que ah bien ok si si los que se quieran inscribir nos escriben en el instagram o en el mail están publicados los datos comenzamos uno ahora en marzo así que pero bueno este es un curso corto es didáctico lo que buscamos es que conozcan todo lo que es el proceso lo que es la calidad culinaria maridajes conservación que ahí hay muchas preguntas en conservación porque vamos a no a conservación de fábrica sino a conservación del aceite en nuestra casa o que cosas tenemos que tener en cuenta al momento de comprar como consumidores entonces lo que buscamos es educar consumidor para que después el consumidor pueda exigir calidad en lo que compra y sepa lo que compra bueno ahí tenemos una chef que tiene un restaurante en Bolivia que dice que también lo quiere hacer ¿alguien puede hacerlo desde afuera o tiene que ser sí o sí dentro de Argentina? no, no sí, enviamos el kit o sea tiene que ser con tiempo para que sea el tiempo de enviarlo pero lo enviamos por DHL hemos tenido alumnos de Perú alumnos de Uruguay de Bolivia tuvimos unas chicas pero que vinieron a hacer un curso presencial de elaboración acá porque también tenemos uno presencial que es de elaboración con experiencia de fábrica así que y ahí tuvimos unas chicas de Bolivia que no me acuerdo en qué lugar estaban desarrollando un proyecto de una fábrica chiquita y un proyecto nuevo en Bolivia de oligos qué lindo qué lindo bueno, bien después vamos a republicar la información en la descripción para que te contacte tenemos mucha gente en Brasil en España en México donde está creciendo mucho la cultura del té y después algunas personas en otros países latinoamericanos donde está empezando a aprender y se deleitan por hacer algo de café que algo de vino o sea, esto va a ser una cosa más y me gustaría mucho que el staff de Pechen lo podamos hacer somos pocos somos cinco o seis personas pero siempre viene bien entrenar desde varias facetas el olfato los gustos sabor, flavor todo siempre viene bien hacer algo extra industria de uno y agrega complejidad al repertorio que uno tiene en su cerebro para poder detectar y ahí eso me da como pie para preguntarte sin hacer como una masterclass respondiendo yo sé que va a ser muy por encima en líneas generales qué es lo que uno un conocedor de calidad en un aceite de oliva qué es lo que uno aprecia y qué es lo que uno detecta quizás algunos puntos de lo que uno detectaría que sería un ejemplo de un error o un mal procesado o una mala guarda bien lo que nosotros buscamos en un aceite que como atributo positivo que le llamamos es el frutado que ese frutado es el frutado de la aceituna fresca y sana tengamos en cuenta que el aceite de oliva es el jugo de la aceituna es como exprimir un jugo de naranja y tomarse el jugo de esa naranja pero entonces a lo que nos tiene que recordar es a la aceituna fresca y sana y bueno muchos jamás estuvieron en contacto con un olivo y tomaron una aceituna del olivo como para decir bueno a qué huele una aceituna fresca y sana y no la aceituna que más contacto creen es la aceituna en conserva entonces porque no todos tenemos huertas o árboles de aceituna cerca entonces ahí está la primera cosa entonces cuando un aceite nos recuerda a la aceituna en conserva es un defecto el aceite bien lo que más tenemos nosotros guardado es la aceituna en conserva la aceituna en conserva es un defecto que es el defecto del atroje porque quiere decir que esa aceituna con la que se elaboró el aceite sufrió un proceso de fermentación que no lo deseamos bien entonces lo puedo asemejar a un té verde que debería ser sin oxidación ni fermentación sin embargo a veces presenta notas a frutas en vez de vegetal y se considera como un té verde viejo y tiene como un poco de verdura rancia también y eso extraña cambia el color acá el color en el aceite de oliva no nos indica calidad no lo evaluamos por eso lo que usamos para catar son estas copitas que son azules bien porque no hace falta ver el color claro el color es azul porque el catador no necesita ver el color el color no nos indica calidad puede ser que sea amarillo verde verde claro o verde oscuro pero eso no nos va a indicar calidad eso depende del momento de madurez de la aceituna la variedad el método de extracción un montón de cosas pero no nos va a decir nada si es bueno o mal ese aceite lo otro que hablamos como posible y sobre el amargor el amargor que tal el amargor es muy importante aunque a muchas personas no les guste les parezca fuerte o desagradable es muy importante porque es lo que nos da los antioxidantes el aceite tiene antioxidantes tiene polifenoles y esos polifenoles nos dan el amargor entonces cuando un aceite es amargo y picante es porque su contenido de polifenoles es más elevado que un aceite que es suave un aceite suave sin amargo sin picantes por ahí le aparecen más notas dulces que ese dulzor no es el dulzor de la punta de la lengua sino que es como una sensación que nos da el dulzor de una almendra pero no es el dulce de la punta de la almendra cuando hablamos de un aceite dulce sino que nos está faltando amargos y picantes en ese aceite y bueno para ir redondiendo en esto lo que hablamos es el frutado frutado aceituna fresca al queso que nos va a recordar a los verdes al pasto a la manzana a las hojas de higuera son todos descriptores a la banana al tomate a la hoja de tomate todos esos descriptores son los que nos recuerdan una aceituna fresca y el amargo y el picante el amargo lo vamos a detectar cuando entramos el aceite en la boca en la parte de atrás de la lengua y el picante cuando traguemos el aceite va a ser el escosor de garganta que percibamos y a veces se percibe desde la desde la lengua bien entonces esos son dos componentes importantes amargor y picor que que tal ven algo de acidez en el aceite de oliva la acidez se mide pero no la persiguen en boca la acidez sí es importante como un parámetro químico tenemos parámetros organolépticos y parámetros químicos como un parámetro químico si nos interesa porque es lo que nos va a cambiar de categoría un aceite perfecto todos los aceites que tengan menos de 0 2 de acidez de 0,8 perdón menos de 0,8 de acidez van a ser virgen extra de 0,8 a 2 son los virgen que es otra categoría de 2 a 3,3 son los corrientes y más de 3,3 de acidez ya son los lampantes que no deberían estar en góndolas sino que se deben mandar a refinar esos son los parámetros químicos pero en boca no percibimos acidez bien bien ok es un poco distinto ahí al café al vino ahí Javier pregunta si hay aceite de oliva con té nunca vi pero si me imagino por los descriptores que Daniela nos está describiendo sería una linda combinación buen té verde fresco vegetal con muchos aminoácidos y junto con su amargor de los polifenoles del té sería una linda combinación por qué no preguntarlo y ahí Javier también pregunta si el buen aceite de oliva debería tener un sabor fuerte o suave a esta aceituna fresca a ver el frutado lo vamos a medir de intensidad de suave a intenso pero en qué a ver por ahí se confunde con el el olor fuerte con el defecto entonces hay que tener cuidado aquí hablamos cuando un aceite tiene un frutado intenso cuando yo escapo una copa y a esta altura percibo el aroma al frutado esas notas que me recuerdan algo fresco algo agradable algo nuevo digamos a una fruta algo fresco cuando yo tengo que introducir la nariz en la copa y recién percibo esos aromas esa intensidad es suave y a la altura de la boca es una intensidad media entonces con esa técnica se se mide la intensidad pero cuando hablamos intensidad hay que recordarnos a cosas frescas a cosas sanas no aceituna en descomposición fermentada claro la intensidad de un defecto sigue siendo un defecto y se percibe más o sea mientras que sea las notas correctas intensidades positivos y esa nota es positiva digamos claro después hay otra pregunta del tipo de oliva como me imagino que como el té hay más de 500 subespecies de la planta de té variedades hay variedades ok si en Argentina lo que más entonces eso también si cada variedad tiene sus características en Argentina lo que más tenemos plantado son jarbequina picual manzanilla rosana que más changlot frantollo son todas las variedades que más están plantadas en el mundo hay más de 3.000 variedades de aceitunas pero bueno lo que más tenemos en Argentina son esas las jarbequinas dan aceites muy suaves delicados con algunas notas mantecosas frutos secos manzana por ahí en cambio arauco me faltó perdón la principal nuestra variedad arauco lo más importante me estaba faltando arauco es denominada nuestra variedad como autóctona aunque el olivo no es autóctona en nuestra zona pero una variedad que solo está en Argentina no está en otro en otro país y la verdad que las características que tiene arauco son muy muy particulares aparecen el pasto recién cortado la hoja la hoja de olivo la tomatera la planta de tomate el tomate verde o tomate maduro depende en qué estado madura es la aceituna cuando lo elaboramos pero son bien amargos picantes tienen notas muy muy particulares e interesantes y cada variedad sí tiene sus características que acabas de decir pasto recién cortado hoja de tomate es la descripción que haría de un tipo de olón que viene como todo de un pueblo de una aldea de China que es tiene mucho umami y como un sabor muy oleoso y de mucho aminoácido te voy a mandar de ese té para que lo pruebes porque ya estoy viendo hay que interesante hay como aceites que tienen notas como de té muy muy puntuales y no es muy común en el té pero si hay alguno siempre que viene de un varietal específico o una variedad específica o una genética específica y que es muy muy parecido muchas veces un descriptor que tiene el aceite es el té verde sí el té verde es un descriptor que aparece frescas mira interesante tendremos que integrar entonces algún algún descriptor como aceite de oliva al té ahí Javier pregunta cuál personalmente es tu aceite favorito o tu variedad favorita digamos dentro del aceite de oliva la mía la arauco la arauco se podría decir que es criollo es un cultivar que se inventa en Argentina digamos no se inventa sino que bueno se trae cuando está la colonización es un cultivar que traen los españoles y después hay una teoría que cuenta que el rey Carlos V creo que fue vio que el olivo tenía un potencial muy bueno en toda Sudamérica y mandó a talar todos los olivares que había en Perú Argentina y Chile y Naimo Basta en La Rioja se dice que tiene a uno que una mujer los protege qué sé yo y bueno hoy hay un monumento hay un olivo que tiene un monumento nacional histórico de Araujo y bueno de ahí se dice que salen todas las Araujos en Chile y en Perú es la Zapa pero genéticamente no tienen algo del ambiente es un cambio en la genética que genéticamente no son iguales bien hubo una microevolución una modificación claro y para conocer un poco el árbol o sea el olivo es hermafrodita hay cruces de polinización se planta desde se clona o es más bien de semilla como es la genética y el sistema de reproducción no no se usa de semilla sino que se usan estacas y de ahí se hacen los plantines y si es hermafrodita tienen en la misma planta los dos en la misma flor los dos sexos y no hay la misma flor los sexos no la misma planta tiene flores masculinas y flores femeninas ah bien y sí no es que hagan falta variedades específicas para que se crucen sino que bueno cuanto más polen hay mejor es la la fertilidad perfecto que te cuaje entonces no se autopoliniza sino que recibe polen desde un árbol cercano digamos es muy chiquita y un olivo tiene millones de flores con que te cuaje un 1,5 o 2% ya tenés una producción buena es mucha la cantidad de flores que tiene que tiene el olivo bien perfecto entonces me imagino que plantaciones grandes deben funcionar muy bien en vez de un árbol solitario o dos por la polenización sí 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 siempre es mejor pero igual ¿hay alguna correlación de la calidad del aceite según la edad del árbol? porque por ejemplo la raíz picotante de la planta de té cuando hay árboles de té que tienen mil dos mil años y siempre va a tener una raíz mucho más profunda y absorbe una mayor complejidad de nutrientes de las distintas capas de suelo por las que atraviesa la raíz desconozco cómo es el sistema de raíces del árbol de oliva pero tengo entendido que hace mucho tiempo trajeron y hay plantaciones muy antiguas ¿hay mayor calidad de esos árboles o se mueren? este árbol que te digo tiene 400 años más de 400 años todavía da fruto obviamente es un árbol longevo no va a ser si es muy longevo es muy resistente a las sequías es resistente a las heladas a ver ¿qué quiere decir? no quiere decir que si hubo una helada muy fuerte o una sequía muy fuerte sea productivo pero no se va a morir bien va a producir mucho menos o tal vez no produzca aceitunas pero la planta no se muere y cuando vuelve a tener agua listo vuelve otra vez a reactivarse todo o hay muchos que los podan casi al tronco y bueno brotan de vuelta con toda la fuerza y vuelven a dar a dar frutos y la relación de la vejez del árbol con la calidad del aceite la verdad que no te podría responder si tiene una similitud o si tiene algo que ver si un árbol más viejo va a dar mejor o peor calidad de aceite creo que no influye eso creo pero mientras saques la aceituna en buen estado coseches la aceituna en buen estado y la lleves en el mismo día y se muere en el mismo día y tengas todos los cuidados en el proceso de elaboración yo creo que la calidad debería ser buena perfecto ya estoy viendo obviamente uno no puede creer todo lo que dice Google pero es un sistema de raíces como más como canopia diversa yo creo que lo respondí sí más como adventicia o sea tiene raíz pivotante pero tiene muchas raíces adventicia y explora mucho puedes tener olivos con dos o tres metros de raíz en profundidad y después a los cuatro metros para cada lado vas a seguir encontrando raíces es más horizontal y eso debe ser como parte de su resistencia a la sequía porque expande tiene mucha exploración claro bien la segunda pregunta que quisiera preguntarte o sea conozco vagamente a la COI creo que es que trabaja con a nivel mundial pero hay alguna entidad mundial que regula o organiza el análisis de calidad a nivel mundial o alguna ISO alguna norma ISO de de cata de un procedimiento específico o es un poco cada entidad cata como quisiera por ejemplo si me imaginas si hacen competencias de catadores y competencias de aceites debe haber alguna estandarización de eso sí el consejo leícola internacional es el que regula a nivel mundial digamos ahora hay países que son miembros del COI como Argentina hoy hoy Argentina es miembro COI y hay otros países que no lo son entonces tienen sus reglas cumplen sus normas nosotros Argentina desde el bueno desde un principio fue miembro COI después salió y en el 2009 volvió a ser miembro COI hasta la actualidad entonces hoy en Argentina nos guiamos por las normas que el COI establece y además como país según lo que nos dice el Código Alimentario Argentino que tiene un apartado un capítulo que es de grasas de aceites y ahí te da todas las normativas de lo que debes cumplir en el momento de envasar o vender un aceite de oliva dentro de Argentina bien perfecto así que si está bastante unificado a nivel mundial está estandarizada la copa la copa de cata está estandarizada en el tamaño en forma color está estandarizado lo que se evalúa el formato todos los parámetros químicos que se evalúan tienen que tener o sea una aceita tiene que estar dentro de todos los parámetros químicos más organolépticos para cumplir con la normativa COI hoy en Argentina nos guiamos por los parámetros químicos pero no los organolépticos bien en cambio en Europa en España si influye la parte organoléptica un aceite te puede dar por la parte química dentro de lo que son los parámetros de un aceite virgen extra pero si el sensorial no te da te da como que tiene un defecto nuevamente perceptible se pasa a la categoría de virgen entiende bien perfecto hay porque hace una pregunta de la turbiedad en el aceite de oliva y si es indicador de mala o buena calidad o si no influye a ver hay dos cosas el aceite de oliva cuando baja cuando está en ambientes que son menos de 12 grados empieza a condensarse por la calidad las ceras y las grasas que tiene empiezan a condensarse entonces vamos a ver que empieza a aparecer como una turbidez o como pelotitas de grado grasa cuando la introducimos en la heladera a 4 grados nos queda como una manteca sólida y después cuando vuelve a temperaturas por encima de los 18 o 20 grados ya está en estado el líquido total ¿qué pasa? muchas veces cuando estuvo en ambientes fríos y vuelve a temperaturas más elevadas queda como un velo que se ve porque hay ceras que tardan mucho más en reincorporarse al estado líquido del sólido al líquido pero bueno no es ningún problema se puede consumir igual y la verdad que es una cuestión de genuinidad digamos un aceite de oliva que no se solidifica en temperaturas bajas puede tener problemas de genuinidad como la miel más o menos que si tiene mucho azúcar no se cristaliza no es lo mismo porque cera y no azúcar en sí pero como que hay un indicador de que debería sí solidificarse a baja temperatura claro los aceites de semilla por ejemplo no se solidifican a bajas temperaturas pero es porque le hacen un proceso que es el winterizado que en los aceites de oliva no está permitido no está permitido ningún o sea aceite de oliva las vírgenes vírgenes extra no está permitido ningún método que no sea mecánico físico entonces apenas interviene un método químico ya sale de categoría perdemos calidad me llevé muchos chascos al ir y decir bueno el aceite de la verdulería debe ser el mejor y decir aceite tipo oliva y después comprar un y leer 5% aceite de oliva 95% aceite de soja y evito la soja por las hormonas masculinas y porque hay estudios que interfieren un poco en la metabolización del estrógeno y lo tuve que regalar porque era como de oliva no tenía nada es que el oliva puro puede tener en realidad eso es mezcla porque si está con otro es mezcla sí es una adulteración digamos una aberración digamos claro siempre tiene que ser virgen la palabra virgen es que está extraído por métodos mecánicos o físicos y después el virgen extra es que es la mejor calidad porque aparte de los parámetros químicos no tiene efectos organolépticos que se perciban y cuando después acá se da confusión da para largo pero también cuando veamos una etiqueta un aceite de oliva virgen solo es que ese aceite tiene defectos levemente perceptibles que un consumidor no entrenado puede no detectarlos pero los tiene ahora ¿qué pasa? en góndola lo que está etiquetado como virgen generalmente ya es medio lampante o sea los defectos son muy medio como que se dan los permisos para mandar cualquier cosa está muy bien saberlo está muy bien saberlo o sea con que diga virgen extra ya es es algo digamos por más que sí y no siempre y no siempre el virgen extra va a serlo lamentablemente en góndola no siempre el virgen extra va a ser virgen extra hay muchos virgen extra defectuosos pero bueno es lo que tratamos de evitar educando consumidores que el consumidor sepa qué elegir bien está muy bien y por eso hay que hacer el curso para poder aprender cómo otra cosa de la crudidez que preguntó creo que Javier por ahí pregunta porque hay aceites que son sin filtrar tal vez sea eso lo que preguntaba y que en el fondo la botella se acumula como sólidos si era eso eso es porque son borras y esas borras si compras un aceite que tiene borras seguro que va a tener defecto que es de borras que se asocia al vómito a los chicitos a la leche cortada todo eso porque es que esas borras fermentan y cuando esas borras fermentan eso por una mala filtración o por puede ser producto de un aceite de forma más artesanalmente exprimido no tiene nada que ver es porque a ver si te dicen etiqueta que está filtrado es porque sí lo filtraron mal pero también se puso de moda consumir aceite sin filtrar pero bueno si consumís aceite sin filtrar tienes que tener la precaución de ir trasvasándolo apenas se van acumulando los sedimentos en el fondo de la botella trasvasar la otra botella para evitar la fermentación de esos sólidos en el aceite y que le transmiten un defecto puede presentar algún peligro para la salud a largo plazo si pasa suficiente tiempo es solo notas desagradables solo organolécticos sí es una nota desagradable que es muy la borra para mí es el defecto más desagradable porque es muy invasivo te queda el ácido el vómito al final de la boca es leche cortada es desagradable si notas a vómito en el té siempre son negativos no sé si será así en el aceite de oliva digamos sí sí me alegro siempre creo que debería ser sí porque son fermentaciones son distintos tipos de fermentaciones una fermentación láctica otra fermentación butírica pero son fermentaciones que no deberían ocurrir o te fermenta la fruta o te fermenta la pasta o te fermenta la borra pero son todas fermentaciones que no deberían ocurrir eso me hace pensar se me ocurre una pregunta entonces un aceite de oliva de alta calidad bien filtrado sin ese sedimento de restos de la fruta en sí ¿se puede guardar a largo plazo? ¿o es añejable? ¿o es cuanto más fresco mejor? no nunca un aceite de oliva añejable siempre el aceite tenemos que tratar de que sea del mismo año por lo tanto hay que buscar por ahí empresas o las marcas que colocan año de elaboración porque siempre cuando compramos un aceite que no tiene un año rancio va a estar o por ahí variedades que tienen amargos y picantes elevados decaen los amargos y los picantes protegiendo el aceite de la oxidación pero bueno ya nos encontramos un aceite cansado digamos las notas no son frescas cuando cuando lo catemos por más que uy pero siempre el aceite tiene que ser del año si el que nos pone fecha de elaboración hay que tener cuidado porque el código alimentario argentino lo que nos dice es que la fecha de vencimiento son dos años después de la del envasado no de la elaboración entonces por ahí si yo lo elabore en el 2021 pero lo envasé en el 2022 del 2022 tengo dos años para que se venza bien según el código alimentario argentino según la ley pero no no va a ser un aceite fresco lo que estoy comprando bien me atraganté con el té pensando en la nota de vómito del aceite rancho bien volvamos a la la tercera pregunta que tenía como prevista en una cata de aceite de oliva una cata quizás no de un alumno que esté estudiando sino de un profesional de la industria que esté analizando la calidad final o entre entre distintos productores como para decir no sé este lo vamos a premiar o esto vale más dinero ¿hay algún tipo de puntaje que se le otorga para que aceites de distintos productores en una cata ciegas compitan entre sí o cómo es el sistema de análisis de parte del profesional sí 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 cuando participamos como jurados internacionales en concursos tenemos una planilla que se llena las catas son a ciegas las planillas por ahí te dicen la variedad o te dicen si es un blend o un mono varietal pero es la única información que tenés o si es una variedad muy rara te ponen el nombre de la variedad pero lo que se le evalúan es bueno frutado amargo picante la armonía la complejidad y la persistencia esas son tres cosas que son sumamente importantes para completar para completar la nota ¿la puedes repetir las tres? la armonía que es la armonía entre nariz boca y entre amargos picantes que es un aceite armónico la complejidad que es cuando un aceite tiene mayor cantidad de descriptores organolépticos es más complejo y es mejor evaluado y la persistencia que es el tiempo que nos queda en boca esas son las tres cosas en el té diríamos equilibrio intensidad ¿dijiste la segunda? o complejidad la complejidad la armonía y la persistencia es casi igual en el té diríamos equilibrio complejidad y retrogusto o perduración en boca o sea son es lo que suponía de que también en el café y en el vino y todo esto tiene que ir acompañado de una un frutado alto si tengo todo esto y el frutado es bajo me bajó el puntaje perfecto y los puntajes van de 0 a 100 menos de 65 no tendría si estamos en un concurso no tendría premios de 65 a 75 en una placa o un bronce depende del concurso pero sería la menor medalla de 75 a 85 o sea sería una plata o un oro el premio intermedio y de 85 a 100 el premio mayor bien es igual que el café un aceite de 90 0 a 100 el café también es de 0 a 100 y el vino también en algunos hay distintos tipos de puntaje en el mundo del café de especialidad creo que la especialidad era 80 para arriba si mal no recuerdo ¿se usa algún tipo de descriptor para el aceite si es arriba de 65 o es solo bueno y malo y se descarta todo lo que está por debajo de 65 no si es malo siempre se busca describir el defecto para que el productor que lo presentó tenga una devolución de saber por qué no tuvo un premio digamos se provee el defecto que se percibió eso es importante sí porque el objetivo es que bueno el productor que presentó algo defectuoso generalmente es porque no lo perciben o no lo detectan y lo presentan como algo bueno porque nadie va a pagar para un concurso para llevar un aceite malo entonces algo está fallando y es bueno dar la devolución para que puedan crecer y cuando tienen puntajes más altos también se les da toda una descripción de los descriptores que tienen generalmente un aceite que tenga entre 70 75 es porque es un aceite como chato digamos como que le faltan descriptores o sea no tiene defectos pero no tiene nada especial no es nada especial entonces es un aceite que no tiene mucho para describir no te va a tener uno dos descriptores pues así tiene frutos secos falta complejidad pero ahí te quedas les falta la persistencia les falta la complejidad falta todo eso cuando un aceite tiene más de 80 más de 85 90 puntos un aceite que tiene como 10 descriptores complejidad moneda persistencia aparte del frutado y todo muy parecido y se habla de cuerpo en el aceite o ya es todo óleo así que el cuerpo es parejo es todo lípidos sí en nuestro país se habla de algunos que son como untuosos hay aceites que son como más untuosos que otros y se puede llegar a describir pero no es un descriptor digamos se habla de un aceito mantecoso o vasto esa es la palabra que se usa vasto cuando un aceito es como pesado en boca bien y en la temperatura me imagino que hay una temperatura para que no esté en estado sólido hay un rango de temperatura para la cata para que tenga como chance igual de emitir aromas sí 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 sólo los 25 grados es la temperatura la temperatura de cata y se busca que esté ahí 25 27 que sea esa la temperatura porque la verdad que un aceite cuando está a 20 grados se percibe una cosa cuando está 28 se percibe otra entonces se busca que todos los catadores tengan los aceites la misma temperatura bien perfecto bien bien eso es importante entonces algunos dependiendo de dónde están y su temperatura de ambiente algunos están calentando suavemente vienen los calentadores de copa vienen los calentadores de copa nosotras en argentina usamos nos reinventamos el hogar un paño caliente usamos las no las mantas térmicas de reptiles ah bien bien que tienen para arreglar temperatura sí funciona pero bueno una forma económica de no comprar las otras calentadores de copa que acá no es chiste directamente en argentina hay que traerlos en España y son bastante caros y los aceites de ustedes les podemos preguntar vos si el INA era tu socia sí el INA mi socia qué puntajes máximos han alcanzado de los aceites de San Juan han matado a competencias o todavía no sí sí el INA no me quiero equivocar pero yo creo que el INA sacó hasta un 96 con su criolla wow sí 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 me equivoco me voy a matar pero no me estoy equivocando de mí pero arriba de nuevo sí 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 la verdad que 94 o 95 puntos obtuvo obtuvo en un concurso qué bueno la verdad que sí ha tenido puntuaciones muy muy altas bien sí en el mundo del T en las competencias es fácil como alcanzar 60 70 tienen que tener una calidad regular no es muy muy complejo pero después ya cada punto se hace desear cada vez más a media que uno va escalando y de 70 a 80 es un salto agigantado y de 80 a 85 más todavía porque ya uno está hablando como catando los T ya con mucha competencia en los puntajes altos entonces llegar de un 95 a un 96 es algo súper súper viste como que ya cada punto vale muchísimo más exponencialmente digamos no sí y después cuando se catan entre aceites digamos cuando en los concursos los 10 se eligen los 10 mejores o los 5 mejores que catás los 5 mejores es como muy difícil la diferencia son nada milésimos entre uno y otro y siempre sale un mejor pero la verdad que si te estás a un nivel arriba de los 90 te estás a un nivel que son muy buenos ahí está mi socia May que es de Taiwán y ella en Neuquén visitó una plantación de árboles de olivos hicieron como una como una experiencia sensorial justo con té verde porque compartía las notas y dice que era un maridaje buenísimo habría que hacer algo estaría bueno Neuquén es el nuevo polo olivícola digamos de Argentina Neuquén tiene olivos muy nuevos y es la verdad que no son muchas las hectáreas que hay plantadas pero la calidad de los aceites organolépticamente es muy muy buena es muy distinta al perfil organoléptico de los aceites que tenemos en San Juan en Mendoza en La Rioja que son zonas más calurosas ya vamos a bueno después de hacer el curso vamos a organizar para hacer alguna cata cruzada que siempre es divertido comparar y maridar o combinar o equilibrar también bueno nosotros en los cursos hacemos maridajes y la verdad que nunca se me había ocurrido maridarlo con té pero ahora que me estás diciendo todo esto yo creo que el próximo curso viene con algún maridaje con té podría ser algún té verde tendría que ser uno de primavera y de cierto nivel artesanal porque si no el amargor se va mucho y el té verde la mayoría de lo que se consigue es bastante poco fresco entonces interviene mucho pero 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 sí se puede de China pero también se podría de Japón que son tienen mucho umami y mucha salivación y se le dice que tiene un sabor oleoso y proteico casi la última pregunta es acerca de si hay competencias en vez de entre aceites entre catadores de aceites si uno puede competir sé que existe por esta señora que sé que iba a España a competir pero contanos un poquito si hay algún tipo de competencia de catadores y donde uno puede hacer eso después de entrenar y qué implicancia tiene como uno como profesional del mundo del aceite de oliva ¿no? como de sí la verdad es que de competencias entre catadores se conozco una que se hacía en España en la zona de Piego de Córdoba pero ya hace unos años que se dejó de hacer o no no supe más desde el año 2017 creo que fue la última que se hizo 2018 de ahí en adelante no no tengo novedades de que se haya vuelto a repetir esa competencia que si era competencia entre parejas o sea se buscaban competían entre parejas y ganaba la pareja buscaba la pareja ganadora estaba muy interesante bien y eso es un aceite previamente catado por un jurado que tiene un puntaje específico y uno tiene que acercarse lo más que puede al puntaje o es identificar las notas correctas dentro de ese aceite o identificar es una identificación de un productor de un terruño como en el vino como en qué puntos yo creo no sé no sé esa competencia específica qué es lo que buscaba pero debe ser que se buscaba que se acercaran lo más posible a esa nota o que tuviesen repetibilidad o cosas así que es por ahí lo que se busca cuando uno entrena o quiere volver a o sea busca mejorar claro tiene que revelar la destreza o falta falta de en comparación con la otra persona claro por ahí lo que se busca es la comparación y ver o si cataste dos veces lo mismo volver a catarlo igual bien o que sea muy similar o determinar la diferencia tenés tres aceites y dos son iguales y uno diferente y por ahí hay detalles o sea ir a aceites que sean muy delicados en diferencia y encontrar el diferente bien me gusta es muy parecido a la carta del TX más que nada en Asia se hacen competencias entre TX y después entre catadores que le dicen duelos claro y en café está la casa de café y luego sin café también está la competencia de catadores sí sí claro es que es divertido y es destreza eso te empuja tus límites para y te exige entrenar y practicar como para es muy fácil ser experto por palabra y encima palabra propia pero otra cosa es en papel ¿no? sí sí demuestro lo que mi experiencia o lo que voy entrenando y mi mejora o mi mejoría año tras año es importante está muy bueno bueno entonces ustedes hacen algo presencial todavía ahora que pasaron todo online después de la pandemia todavía reciben gente allá en San Juan ¿cómo es? sí algunos cursos tenemos todavía presenciales talleres el curso de elaboración de que es con experiencia en fábrica esos son presenciales y algunas capacitaciones que hacemos a fábricas o empresas que nos contratan pero estas son personalizadas antes de campaña para entrenar personal y todas esas cosas las hacemos por ahí en fábricas personalizadas bien y también online hacemos los entrenamientos que eso es para mantener a nuestros alumnos entrenados entonces ahí enviamos cinco muestras o seis muestras dependiendo cada entrenamiento y hacemos entrenamiento con nuestros alumnos eso sería después del curso inicial como un seguimiento claro como un seguimiento y porque la verdad es que cuando uno deja de entrenar empieza a perderlo todo lo que es sensorial hay que entrenarlo no hay nadie que sea un genio de la cata si no entrena entonces cuando dejas de catar sabes el entrenamiento y te empiezas a olvidar a que huele si si es tal cual es como todos como los idiomas como hay que hay que mantenerlo así que esas esas cartas de seguimiento las hacen mensuales o cuando consiguen muestras buenas para comparar generalmente cada dos meses ahora en abril sería la primera de este año y ahí mes por medio perfecto buenísimo por medio vamos haciendo una cata de entrenamiento genial recordanos entonces el inicio del curso que empieza ahora en marzo la fecha los horarios de cursada y como inscribirse como solicitar información bien el 21 de marzo de 17 perdón 21 de marzo comienza para inscribirse a través de nuestro instagram nos pueden enviar mensaje escuela latinoamericana de cata o al mail info arroba escueladecata punto com punto ar ahí nos mandan y les enviamos toda la información bien y también vayan y sigan a la página al instagram de la escuela latinoamericana de cata para tener novedades también porque uno no puede usar justo ahora pero ya al seguir la página uno recibe las noticias y las notificaciones en el tiempo hasta que sea un momento propicio de hacerlo bien bueno más adelante en el año vamos a arreglar alguna experiencia sensorial divertida con té verde Mátige justo ahora en el hemisferio del norte en China y en Japón recién ahora a finales de marzo empiezan a cosechar la primera brotación de primavera que es la más apta para hacer té verde y recién en mayo nos estarían llegando a Argentina hay toda una travesía que tienen entonces esos son como cuanto más fresco mejor y recién hecho con todo eso sería como el momento más apto no sé cuándo cuándo se cosecha y cuándo está listo el aceite como el mejor momento de comprar los buenos buenos nosotros comenzamos la cosecha en abril principios de abril hay una variedad que es yanglock que por ahí se comienza un poco antes que es las últimas semanas de marzo pero las últimas semanas van a marzo y perfecto bien así que justo combina lo que se dice es que están elaborados después de junio julio son medio complicados porque las azules agarran las heladas entonces ya lo mejor son los que se elaboran entre abril y mayo junio genial justo combina primavera en China y Japón otoño el fruto ya está maduro en Argentina y los conseguimos los dos lo más fresco posible está buenísimo bueno buenísima la charla Daniela se me abrió la cabeza un montón de posibilidades y aprendí un montón y bueno después en el futuro cualquier inicio de curso que tengan mandanos a Paychen al inbox para que lo podamos recompartir y así vamos aunque sea aportando un poco con la concientización en el mercado de Latinoamérica y ya después te escribo para pedirte los datos porque me gustaría que los anfitriones y catadores ahí del staff de Paychen que hagan el curso estaría muy bueno bueno ahí hacemos un intercambio de cursos muy bueno nosotros también en el próximo de ustedes está buenísimo muchísimas gracias saludos a bueno nos veremos algún día en San Juan que ya lo puse en el mapa que tenemos que visitarlos cuando vengan nos esperamos y hacemos una visita por fábricas fincas catas qué lindo súper divertido suena como muy lindas vacaciones también vamos a poner vinos en el medio para que sea más interesante también todo pan lo que sea todo lo que lo que esté bueno y que entre por la boca estamos todos ahí en fila ahí los chicos te están agradeciendo siendo los que asistieron muy muy informativo muy bueno me encantó nos vemos en el futuro y un saludo gigante gracias por la idea y por invitarnos por supuesto suerte ya en San Juan sigan adelante que están haciendo muy buen trabajo bueno gracias nos vemos en la próxima dale chau 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 nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.